Pero bueno, luego de intentar asfixiar a su esposa, agredirla con una navaja y pretender atropellarla, familiares de Yanet aseguran que aún no hay orden de aprehensión en contra de Elvis Alexis N., quien continúa prófugo. Esto sucedió en el estado de Veracruz. Hace unos días apenas que ella empezó a ya hablar y todo bien, pues ya me comenta que fue él quien la agredió, que estuvieron en un convivio, pero ahí en su casita, a donde se fueron a rentar después de casarse. Cuenta ella que ya después de que se fueron los amigos, pues él la empieza con su enojo, no sé cómo, y es cuando ella la empieza a agredir porque le dijo que por qué hacía planes sin él. En lo que ella dice que lo ignoró, no le hizo caso, fue y se acostó a dormir. Como a los 15, 20 minutos después, él pues empieza a agredirla pues así ahorcándola. Inclusive dice ella que se desmayó porque pues en lo que la ahorcó y la aventó hacia la pared, ella queda inconsciente. Y de ahí la vuelve a levantar y la tira a la cama y la vuelve a ahorcar, yendo afuera, pero él así hasta llegarla a agredir. Y no conforme a donde me la agredió, me la apuñaló. Mi hija todavía agarra ese valor, sigue corriendo para salvarse de él. Llegó hasta la avenida donde él la fue a atropellar. Eso es lo que me cuenta mi hija. No conforme con acuchillarla ahí. Todavía quiso rematarla. Y no se vale. No se vale lo que él hizo. Esta fue la manera en que Janet Francisco fue atacada por su propio esposo Elvis Alexis Molina. Hecho que le contó a su madre, Margarita Francisco, quien aún no lo concibe, porque nunca antes notó violencia de su parte. Él nunca demostró su agresividad cuando se convivía con él. Nunca le vi, nunca fue grosero, todo lo contrario. Recuerdo una ocasión cuando él llegó a pedir su mano. Llegó así como un hombre con su familia y yo le dije, llévatela, es el tesoro de mi casa. Janet sigue hospitalizada, todavía delicada, en riesgo de perder una pierna y además muy afectada psicológicamente. Muy mal, ya está estable. Lo único, lo importante es que ella habla bien porque ella no hablaba, no hablaba, no podía ni hablar. Y ahorita pues ya habla, ya más o menos, ya come y pues ahí está. Pero su pierna, todo lo que es el lado izquierdo, está muy dañada. Está muy cansada, ya está débil. Hay momentos en que se despierta gritando, llora, o porque llegó el momento de decirme, mamá, ¿para qué me quedé? ¿Para qué me quedé aquí así si no voy a servir? Y a mí eso me duele. Además de que se haga justicia, recupere su salud por completo, la familia y sus amigos esperan que Janet algún día vuelva a ser la mujer alegre deportista de antes. Es una persona súper dulce, creo que es una de las niñas más lindas que he conocido. Para su edad era muy amigable, se llevaba con todo mundo, muy sociable y era una niña que se daba a respetar. Sus amigas son las que están un poquito más allegadas a buscar justicia porque independientemente de que ella sea nuestra amiga, pues también es mujer. Y buscar justicia para ella es también para que en un momento más adelante sea más factible la justicia para cualquier mujer que sea agredida. Mientras tanto, Elvis Alexis sigue prófugo y no se ha girado la orden de aprehensión en su contra. Contamos con la denuncia, no nos han dado todavía la orden de aprehensión en su contra, pero confío en las autoridades que están haciendo su trabajo. Lo que sí les solicitaría sería agilidad para recabar los indicios que necesiten para que se obtenga esta orden. A través de las redes sociales, las amigas siguen recaudando fondos porque los gastos cada vez son mayores y su madre, quien la sacó adelante con la venta de antojitos en la calle, no puede trabajar porque tiene que cuidarla. Para Imagen, Tamara Corro.